Vamos a dar nombres de quienes están durmiendo en los camarotes, vamos a dar nombres de quienes han comprado cama inflables, comprueba, tenemos los recibos de Walmart. ¿Y la cantidad de personas por habitación? Sí, ¿y quienes están durmiendo abrazados? Aquí hay hombres que se convirtieron en homosexuales. ¿Para qué? ¿Tú tienes que pagar la buena mano para que lo dejes pasar? ¿Y si soy pareja? Hay un truco que están usando para tirar esas fotos de la habitación y que salgan para afuera, se las tiran solos, hacen disculpaneos porque hay gente que cree que estén solos y las editan en el pasillo como yo. Y después entra otro, viene otro. ¡Santiago! Tengo un truco también. ¡Santiago! Hay gente que ha venido acá adentro a usar accesorios, a tirar a hacer fotos de accesorios. ¿Aquí? Sí. ¿Nicó? Sí. No, yo voy para el quinto. Sí, voy para el quinto. Sí, voy para el restaurante. ¿Y si vas a tirar fotos de alzo? Sí. Lo voy a denunciar eso aquí en la puerta, que tienen que enseñar la llave para subir el accesorio. Llámenle a él para volarlo. Vamos a denunciar. Ey, no vamos a tener el poke entero por aquí. ¿Y si enseñamos el video que le destruye la carrera de Roby? ¿Lo agregamos la baña? ¿Lo agregamos el video? ¿Lo agregamos? ¿Lo agregamos el video? ¿Lo agregamos el video? Oye, güey, míreme, güey, prendo un aire, loco. Má, ¿crees que le destruye la carrera de Roby? Güey, nosotros tenemos un video que le destruye la carrera de Roby. Le destruye la carrera de Roby por completo el video. ¿Lo agregamos el video hoy? Ya, se acaba el mundo. No, no lo haces. ¿Lo agregamos, Roby? Oye, ¿sabes cuando una gente tiene algo para chantaje a una gente de por vida? Yo tengo un video para chantaje a Roby de por vida. Se lo voy a enseñar ahora. Ahora le voy a enseñar a Martínez, Martínez. Se lo voy a enseñar. Oye, desde que él se pone bravo cuando dijo, tira el video. Uy, baja. Entonces ahora le voy a enseñar el video. Señores, todo lo que nadie habla de Miami. Todo lo que no habla de Miami. Atención, Wilkins Besta. Todo lo que nadie ha hablado de Miami. Los chismes que nadie ha hablado de Miami. Nosotros, el día de hoy, el día de hoy, nosotros, nosotros. Vamos a tirarlo pa'lante. Ya llegó Miami. Miren, miren que llegó ahí. Guay, pero ya apagan la luz. ¿Y qué fue? ¿Y eso? ¿No estoy ahí? ¿Y eso toca a los huevos? Bueno, toca a San Juan. Con Juan Ebre. Guay, prende la luz. Ya, porque tú tengas mucha luz, guay. O sea, la apagan a... Ok, está bien. Está bien. ¿Avi? ¿Y eso es? ¿Ay, tú?! No sé, salgan. Como se puede, Jardalco. O que jode. ¿De iu? ¿O, que jode? ¿Adamí? ¿Qué diosличos típicos? ¿Avid? El perrontero es una Patreon, ¿eh? ¿Qué diosличos típicos está diciendo? ¿Eh? ¿Ya? ¿Ya estás bien hablando de mí? ¿El ojo? ¿En qué? Alanto también. ¿Qué diosadiú loco? no, tranquilo, el teléfono se va a perder, llévate de mí, que tu teléfono se va a entrar oye lo que vamos a hacer, oye, el boca de hoy, no, no, el boca, oye, hay un teléfono de Santo Domingo guardando todo, hay un teléfono guardando todo oye, vamos a abrir con ese video, no, no puedo, ven doctor, vamos a darle, ven, doctor, ahora, lo quieres ponételo, lo quieres ponételo, ven, vamos a darle, señores, estamos grabando, los muchachos, los tigres que son, estamos grabando, los muchachos que son, atención mi gente de Venezuela, oye, mi gente de Venezuela, vamos a la, donde vive Capinini, Capinini, en la casa de él, en Santiago, en Santiago los Caballeros, vamos a darle dirección exacta en este poco, para que ellos lo desaparezcan allá, para que se lo cojan, en verdad, atención, para que salgan de él, foto y todo, todo, para que se lo cojan, señores, en breve, lo quiero mucho, Bueno, tú sabes que aquí siempre que le dan maduro, tú sabes siempre que le dan maduro,